Durante el primer semestre del año 2022, el Instituto Metropolitano de Patrimonio realizó la intervención de la imagen urbana del sector Yavirac. Se desplegó el proyecto de mantenimiento correctivo de revestimiento de pisos deteriorados en escalinatas y vías de acceso al panecido, el retiro de vegetación en muros de piedra, taludes aledaños a los ejes viales y se ejecutaron trabajos de pintura en fachada de los ejes de acceso e hitos arquitectónicos de este sector. Los montos de inversión desde el Instituto de Patrimonio es un poco más de un millón de dólares, eso sumado a la inversión del EMAPS y de la Administración Zonal Centro superan los dos millones de dólares para el panecillo y lo primero es rescatar y poner en valor al patrimonio vivo.